Así es, buenas noches, licenciada César Mejía, muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, a todo el Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Como usted lo ha mencionado hace unos minutos, una mujer ha resultado herida después que se conducía a bordo de una motocicleta con su esposo exactamente a la altura de La Rosera. Esto entre el municipio de Vía Nueva y el municipio de Pimienta, después de impactar con un semoviente, donde según han manifestado aquí en el sector de Vía Nueva y Pimienta, siempre se dan este tipo de hechos. Ojalá y el alcalde municipal regule la vagancia de animales o a las personas propietarias de estos animales, regulen esta situación porque esta vez esta dama solo ha resultado herida y otra vez puede ser una desgracia para una familia. También nos encontramos ya en el municipio de Pimienta, estamos con el subcomisario Muñoz, jefe del distrito de este sector, subcomisario. Debido a los fuertes patrullajes que se han registrado los últimos días, se reportan personas detenidas en horas de la tarde y noche. Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes de HSH, efectivamente la Policía Nacional del Distrito 5-4, bajo la dirección del señor jefe de la UDEP 5, mi subcominado Murillo López, ha dado instrucciones claras y precisas de poder cerrar círculos a la incidencia delictiva en ese sentido, con diferentes operativos, saturaciones, retenes, verificación de entidades, es por eso que esta noche se ha dado resultados muy positivos y formar a la población de Villanueva, donde se han requerido cuatro personas por la comisión de diferentes delitos, dos de ellas, una por portación ilegal de armas, por posesión y tráfico de droga, otra orden de captura por homicidio y otra por portación ilegal de armas de fuego. Es importante mencionarle que entre las dos personas requeridas en el sector de Dos Caminos, estos individuos se les encontró un arma de fuego y posesión de marihuana y supuesta cocaína, los cuales también tienen reseñas de haber sido detenidos en tiempos atrás por asociación ilícita y por privación injusta de la libertad de otras personas. Es así que hemos estado desarrollando diferentes acciones preventivas, donde en la nueva modalidad del sector de Villanueva como distrito, bajo la supervisión y comando de mi subcominado Murillo López, estamos trabajando para poder mantener la paz y la seguridad en este sector que tanto lo marita. En unos minutos van a ser trasladados ya para la Fiscalía de turno. Efectivamente, Orlin, estamos ya haciendo las diligencias para moverlos para la Fiscalía de turno con todo el documento establecido para la remisión que corresponde. En ese sentido, podemos informarle a la población que puede denunciar al 911 y confiar a su Policía Nacional, en este caso el nuevo distrito 5-4, que de inmediato le vamos a dar respuesta a cualquier denuncia. Estamos para proteger y servir. De igual forma, tenemos la Dirección Nacional de Validad de Transporte y Tránsito, que actualmente vamos a generar un apoyo. Esto ya lo dijo el nuevo jefe noroccidental, mi subcominado Kemelo Ordóñez, producto de esos accidentes de tránsito que se dan en la C5. Anteriormente no había una patrulla de carreteras. Hoy, bajo la venia del señor Director Nacional de Tránsito, mi subcominado Gerson Velázquez, se va a asignar una patrulla de carreteras para que controle de Villanueva hacia el sector de Chamelecón. Eso es importante para evitar los accidentes de tránsito como el que usted mencionó, que se presentó por la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Su comisario Muñoz, jefe del distrito del sector de Villanueva. También entre unos minutos, miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le han dado detención a un supuesto miembro activo de la estructura criminal MS. La operación se llevó a cabo en la carretera que conduce al sector de Ticamaya. Con este contacto a esta hora de la noche, completamente en vivo y en directo a bordo de la móvil de emergencia de HCH Televisión Digital con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.